hola qué tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV gracias por estar con nosotros una nueva semana quédese con nosotros que hoy te traemos mucho para contarte si eres de nuevo ingreso ya perteneces a nuestra universidad hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual huracán nuestra plataforma educativa es un sistema virtual un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje a continuación te mostramos cómo ingresar al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma tu usuario será tu número de carnet en las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla si no tienes tu usuario y contraseña debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporciona una contraseña a tu correo será enviar a tu contraseña la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro si tienes alguna consulta llámanos o escríbenos huracán recinto bluefield llevó a cabo el primer coloquio de innovación y emprendimiento así también acompañado de una feria de emprendimiento veamos a continuación el primer coloquio de innovación y emprendimiento en el cual le denominamos innovación desde los pueblos afrodescendientes y la tercera feria de innovación y emprendimiento dentro de esta feria estuvieron participando 25 productos y estos productos nos realizaron los diferentes estudiantes de las carreras de todas las carreras de nuestra universidad si hemos logrado el objetivo nuestro objetivo es fundamental estar ante todos los estudiantes la innovación el emprendimiento dentro de aula de clase y llevarlo luego hacia fuera del aula de clase entonces hemos tenido ese hemos cumplido ese objetivo que nos hemos fundamentado y estamos cumpliendo porque no sólo es que hicimos la feria realizamos el coloquio no nos quedamos aquí vamos más allá aún en el coloquio participaron diferentes panelistas de los pueblos afrodescendientes y también mestizos vinieron autoridades de las diferentes instituciones y nos compartieron cada que hacen ellos con los temas de emprendimiento que hacen que actividades tienen y con qué proyectos tienen ellos como han venido desarrollando y quiénes son cada uno de los beneficiados estos son los espacios en donde el estudiantado nos dice los procesos de aprendizaje que hemos aprendido estos son los espacios en donde también la universidad coordina hacia afuera hacia la extensión comunitaria porque también tenemos en nuestra feria representantes de emprendedores locales y que hoy nos siguen acompañando en este andar en este proceso de enseñanza aprendizaje sin ustedes como estudiante sin aquellas personas y aliadas que hoy nos acompañan en nuestra universidad no hubiera tenido nuestros graduados nuestros estudiantes que hoy forman parte de la gran familia de la gran familia de huracán para nosotros es un placer que ustedes también contribuya a estos procesos de aprendizaje pero también estos procesos en donde nuestros estudiantes puedan salir de emprendedores una vez que terminan sus carreras gracias por participar gracias por ser parte de nuestra familia de huracán cerramos con aprendizaje novedoso y diciéndole a toda la población costeña estos son los procesos que hemos adquirido en las diferentes aulas de clases estos son los procesos que hoy iniciamos y que también eh hemos eh hemos dado un beneficio eh este a nuestros estudiantes para que continúen sus procesos de emprendimiento porque han sido beneficiados y seguirán siendo beneficiados por lo tanto este no me queda más que decirles de que hoy iniciamos otro proceso nuevo pero un proceso que va a continuar durante el desarrollo eh eh de la de todos los aprendizaje pero también el desarrollo de lo profesional de sus carreras que ustedes hoy hoy están adquiriendo aquí en la universidad muchas gracias muchas gracias a nuestros aliados por siempre estar pendientes y participar en nuestras actividades y que hoy este evento está dirigido para todos y para todas muchas gracias en este momento invito al maestro Víctor Zúñiga director de innovación y emprendimiento de la universidad huracán buenos días a todos a todas eh buenos días estimado y que alegría de verdad tener a varios actores del ecosistema de la comunidad de la costa caribe de la familia de la costa caribe representantes delegados de gobierno representantes de organizaciones comunitarias estudiantes docentes representantes 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 de todos y todas y es precisamente porque hablar de innovación y emprendimiento tiene que ver en que todos y todas podamos participar en ese sentido reciban un fuerte en ese sentido reciban un fuerte y en que los procesos de innovación y emprendimiento tienen que darse desde y con la participación de la comunidad de la familia de todos y todas en ese sentido el año pasado desde nuestro buen gobierno se ha aprobado todo el plan nacional de economía creativa se ha aprobado la estrategia de aprender, emprender, prosperar que se trabaja con todo el sistema educativo se aprobó el plan nacional de lucha contra la pobreza está aprobado el plan nacional para ciudades creativas y es así que en mayo de este año fue declarada ciudad creativa Bluefield pero que significa eso? eso significa mucho y una gran responsabilidad eso significa que si en los temas del contexto y las tendencias la innovación y el emprendimiento son cosas que se están dando son cosas que tenemos que impulsar fuertemente y que mejor que impulsar estas cosas desde lo propio ese es el plus de nosotros muchas veces hablar de innovación y emprendimiento creemos que es de grandes empresas, de grandes transnacionales la innovación se da desde la familia, desde la comunidad desde hacer el callo pinto, desde hacer el rondón de una manera diferente ahí ya se viene dando el emprendimiento y la innovación nosotros hacemos piñatas personalizadas y las vendemos a través online se podría decir únicamente a través de facebook y whatsapp entonces nosotros recibimos pedidos totalmente personalizados al total gusto del cliente como ellos lo quieren, el tamaño, el color, la figura e incluso hemos hecho personas en piñatas y entonces lo vendemos también ofrecemos servicios de delivery y hasta la puerta de la casa de cada una de las personas aparte de las piñatas también hacemos todo lo que es decoración para fiestas, cumpleaños, aniversarios tenemos una página que se llama fábrica de piñatas chenil y también nos pueden hacer pedidos al número 89043512 vos fuiste uno de los beneficiados con el fondo semilla de que manera esto va a venir a aportar en su negocio si, una de las cosas que como te decía estamos innovando en el tema de arreglos de fiestas entonces queremos comenzar con el fondo semilla que nos va a ofrecer Huracán nosotros queremos adquirir lo que son los equipos para las decoraciones de estas fiestas entonces ya no vamos a tener nosotros que alquilarlo sino que ya van a ser propios de nosotros y eso nos va a permitir pues que tengamos un mayor ingreso más estable tenemos también la parte de seguridad alimentaria nutricional y también con la producción y la reproducción también de plantas en el vivero municipal entonces se han establecido un vivero en la parte del rastro municipal y la idea es que puedan haber plantas ornamentales, plantas aromáticas, plantas medicinales y plantas forestales que puedan ser comercializadas y también intercambiadas con la población y con algunas instituciones para que se puedan apoyar las jornadas de reforestación y también para que la misma población de la ciudad tenga acceso a estas plantas entonces además de estas tecnologías de energías renovables también tenemos la parte de seguridad alimentaria nutricional y también la protección de bosque en la iniciativa Rastro Verde que se está desarrollando en la ciudad de Blufis la idea es tener un centro demostrativo, un centro abierto a la comunidad que implementa tecnologías de adaptación al cambio climático y también de energías renovables para tener un rastro autosostenible y como puedes ver en la maqueta tenemos todas las tecnologías que están instaladas en el rastro puedo hacerte un recorrido por la parte de aquí entonces en la entrada del rastro tenemos toda la parte del mejoramiento que se hizo a los corrales y el sistema de energías renovables que se utiliza para dar energía a todas las instalaciones del rastro y un sistema de calentamiento de agua solar que se utiliza para calentar el agua que se usa para pelar a los cerdos y también todo lo que viene de los desechos que son producidos por las vacas y por los cerdos son utilizados y se vienen a depositar en la parte de aquí del sistema de biodigestor para producir biogás y biosol para también utilizarse uno como biofertilizante para la comercialización y la otra también como biogás para utilizarse siempre en las calderas Tomemos medidas preventivas, usemos siempre la mascarilla correctamente Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En aras de fortalecer el quehacer académico de la Huracán la Comisión Académica se reunió en el recinto de Bluefields para tratar diferentes temas en torno al fortalecimiento académico, veamos Del 15 al 19 estamos realizando la cuarta reunión de lo que es la Comisión Académica Técnica La Comisión Académica Técnica está integrada por las Secretarías Académicas ahora tenemos también el coordinador curricular, el coordinador de seguimiento graduado y también coordinadora de género de lo que es la dirección académica y nos acompaña de la dirección superior la maestra Heidi Guillén que es la vicerectora del recinto pero también el vicerector del recinto Nueva INEA, Eugenio López El propósito de esta reunión es valorar todo lo que se dio a cabo en el año académico 2021 donde teníamos previsto varias actividades académicas pero también la profesionalización de varias carreras como tal lo que tiene que ver mucho con, tanto con pregrado, grado y posgrado y hemos ido revisando todas estas cosas que nos vienen al quehacer académico pero que también puntualizan las mejoras continuas del quehacer académico Una de las cosas fundamentales es que estamos viendo la ruta de graduación de nuestros estudiantes que es un sueño de nuestra rectora Alta Júquez que nuestros estudiantes cuando estén en quinto año puedan hacer la predefensa de su forma de culminación de estudio es una de las cosas que estamos tratando de lograr ya hoy hemos concluido una propuesta de esta ruta de graduación donde los estudiantes pudieran ya en su quinto semestre perdón, su quinto año que sería su décimo semestre en algunas carreras ya pudieran hacer su predefensa y una vez que egresan de la universidad hacer la defensa inmediatamente y hacer profesional activo de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense Otra de las cosas que estamos analizando es también la situación de los jurados las comisiones de carrera los tutores, cómo se están vinculando y cómo podemos ir certificando más tutores y más jurados para tener una cantera más grande de esta situación También hemos revisado los periodos de captación de la universidad y cómo hacemos captación Una de las cosas que ha salido mucho en cada una de las secretarias académicas es poder visualizar más el modelo de la universidad comunitaria intercultural y en eso profundizar un poquito más en las buenas cosas que tiene la universidad como ejemplo un curso de inglés gratis para los estudiantes que cuando tienen niveles suficientes puedan tener esta capacidad de poder desarrollar un segundo y hasta un tercer idioma tener áreas de innovación tener áreas de laboratorios naturales laboratorios de ciencia y esto hace que los estudiantes también puedan venir a la universidad y también un vínculo directo con las comunidades como laboratorios vivos de aprendizaje para nuestros estudiantes como tal Esto hemos ido profundizando en lo que es el periodo de captación y cómo hacer captación en realidad para que los estudiantes de nuevos ingresos se sientan cómodos pero quieran seleccionar la universidad porque ahora hay más ofertas de universidades y más competencia en lo que es el acceso a la universidad como tal Hemos hablado también del curso propedéutico hemos hablado del semestre básico que le vamos a llamar y hablamos de las bondades y también hicimos análisis estadístico de todo lo que ha pasado en el semestre común que le llamamos pero ahora el CNU nos pide que llamamos semestre básico ahora se va a llamar semestre básico y este semestre básico ha servido para que el estudiantado tenga mejor orientación vocacional y mejor adaptabilidad a lo que es la universidad Gracias a nuestros amigos que nos ven en el Caribe Norte a través del Canal 17 en Nueva Guinea te invitamos a ser parte de Huracán Este 2022 conoce un poco sobre nuestra oferta académica Estudia en Huracán Este 2022 Los ingenieros agroforestales en Huracán somos profesionales con conocimientos, saberes, habilidades y actitudes para el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales impulsando la investigación el emprendimiento, la innovación la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático con enfoque intercultural de género en armonía con la madre tierra para el buen vivir y el desarrollo con identidad de los pueblos Para mayor información consulta en nuestras secretarías académicas Huracán la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Estudia en Huracán Este 2022 Nuestra Costa Caribe posee diversas riquezas naturales de bosques ríos, lagunas y lugares turísticos para visitar En la carrera de ecoturismo se impulsan viajes más responsables y amigables con el medio ambiente promoviendo así la conservación del mundo Para mayor información consulta en nuestras secretarías académicas Huracán La primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe Desde Mulucucucú Caribe Norte nos informan sobre la inauguración de una nueva comisaría Veamos Con el objetivo de brindar acompañamiento y seguridad a las mujeres y familias del municipio de Mulucucú la Policía Nacional efectuó el relanzamiento de la comisaría de la mujer inspectora Sandra Dayiva Castellón Sánchez Estamos hoy en Mulucucú acompañando a la Policía Nacional quien está realizando el relanzamiento de la comisaría de la mujer número 94 para promover los valores para promover el cuido y el respeto a las mujeres el respeto a la vida nuestra Policía Nacional con esta unidad especializada por supuesto vela por el interés de la mujer porque se respete su integridad, su vida y aquí venimos a trabajar de manera articulada todos los temas que tienen que ver con el protagonismo y el reconocimiento a los derechos de las mujeres Hemos venido ya realizando estos relanzamientos en todo Nicaragua pero también en nuestro Triángulo Minero ya tenemos la comisaría de Ciuna de Rosita y hoy estamos aquí en el municipio de Mulucucú y estamos haciendo este relanzamiento en honor y dedicado al legado de la inspectora Sandra Castellón Sánchez es muy importante para nosotras las mujeres estos relanzamientos porque las mujeres somos paz las mujeres somos bien las mujeres somos amor las mujeres vamos por la vida las mujeres somos valientes, guerreras y en cada uno de los municipios necesitamos tener estos espacios espacios donde las mujeres son escuchadas las mujeres son atendidas y acompañadas en cada una de sus gestiones que realizan como mujeres En el cumplimiento de la campaña Mujeres por la Vida Mujeres, Paz y Bien la comisaría dará cobertura a 27 mil mujeres en esa localidad Bueno, me siento muy contenta agradecida con Dios en primer lugar y a la policía de que haya dedicado este día 18 de noviembre en donde se está nombrando esa es la comisaría donde llevará el nombre de mi hija me siento muy agradecida muy contenta que comiencen a visitar este lugar en donde van a ser atendidas sobre todo aquellas mujeres que sufren violencia entre familias bueno, en cuanto a la labor se desempeñó muy bien Bueno, gracias verdad a Dios por estar inaugurando esta comisaría de la mujer y a nuestro buen gobierno acercando más el servicio a las mujeres de Molucucú que puedan llegar con confianza a nuestra oficina donde le atenderemos con profesionalismo con amabilidad y para que la mujer se sienta bien en confianza pero de esta manera también nosotros podemos llegar hacia las comunidades donde ellas no puedan asistir o llegar hacia nosotras decirle a las mujeres de todo el triángulo minero especialmente a las de Molucucú que se sientan en confianza y que puedan acudir a su oficina de comisaría de la mujer donde está su policía nacional al servicio de ellas para acompañarla en todo el proceso Una comisaría más aquí en el municipio de Molucucú representa el compromiso del Estado de Nicaragua junto con todas sus instituciones para garantizar derechos humanos de las mujeres Una comisaría de las mujeres es un espacio que tienen las mujeres de este municipio para poder interponer una denuncia en situaciones que estén poniendo en riesgo su vida y que violenten sus derechos humanos su dignidad y su integridad Seguimos fortaleciendo esa alianza estratégica para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses Es importante que asumamos todo como familia medios de comunicación instituciones del Estado del gobierno las iglesias también todos los actores sociales el compromiso de luchar contra la violencia Las mujeres tenemos derecho a vivir con dignidad a vivir en paz y esta tarea es una tarea de todos que nos compete a todos y que todavía está vigente tenemos mucho trabajo por hacer pero hemos avanzado bastante y eso es importante reconocer que el Estado de Nicaragua viene avanzando en esa lucha permanente y continua por la defensa de los derechos humanos de las mujeres a vivir libres de violencia para Calibion Sol Yindrisca Mayorga Gracias a nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes y acompañándonos Un saludo a nuestros amigos que nos ven en el Caribe Norte a través de la señal del Canal 22 Voce Imagen de la Autonomía y el Canal 5 Canal Comunitario Intercultural en Bilgui También un saludo a quienes nos ven en Rosita a través de Rosita Visión Canal 7 y en Ciuna a través de Ciuna Visión Canal 25 Un saludo también hasta Bonanza a quienes nos ven a través del Canal 3 de Telebonanza Estudia en Huracán este 2022 El objetivo de la medicina veterinaria es la salud bienestar protección reproducción animal así como la prevención control y erradicación de enfermedades considerando la higiene la seguridad alimentaria la salud pública y la legislación veterinaria Para mayor información consulta en nuestras secretarías académicas Huracán La primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Huracán Recinto Bluefields fue sede del acto protocolario de la entrega de cerdos por parte del INTA veamos La universidad está siendo beneficiada con bonos tanto de cerdos cerdas y gallinas de parte del sistema de producción consumo y comercio de la región Lo estamos haciendo en coordinación con la Huracán y la Huracán pues está poniendo a disposición parte de su personal el laboratorio que es donde vamos a hacer la prueba de calidad del semen y con lo cual esperamos que cuando realicemos las inseminaciones tengamos estaciones digamos preñescos y partos con más de 12 cerditos esto a la vez pues va a ser como algo exponencial esperamos que en los próximos dos o tres años va a haber un crecimiento como de un 30 o 40% de las apariciones en la región y lo cual va a satisfacer digamos los emprendimientos que demandan cerdos El sistema de producción que viene funcionando ya hace varios años en nuestro país busca precisamente esa articulación de todas estas redes de la sociedad para poder desarrollar la producción en nuestro país y en nuestro caso en nuestro municipio y en nuestra región En ese sentido la Huracán que es parte del sistema de producción ha venido teniendo un papel muy destacado buscando buscando cómo complementar el aporte de la ciencia el aporte de la investigación a la actividad concreta que desarrollan los productores que desarrollan las instituciones del Estado que desarrollan las empresas privadas para poder al final tener un gran beneficio para todos y el paso que estamos dando el día de hoy al hacer entrega de estos bonos es precisamente una muestra de ese aporte que la Huracán ha venido dando a esa complementariedad que necesitamos todos En este sentido nos están donando para que podamos con nuestros estudiantes hacer las prácticas estas prácticas que vienen a seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza a través de las clases teóricas que los docentes han desarrollado con el estudiantado por lo tanto para nosotros es un evento importante porque además viene a contribuir el conocimiento del estudiantado viene a fortalecer un poco en un futuro la economía de nuestra universidad Matingkibalna para que Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI y La Divulgación. De esta manera llegamos a la parte final de su revista, agradeciendo que nos haya acompañado. Recuerde buscarnos en las páginas de Facebook, aparecemos como Revista Caribbean Soul TV, y en el Facebook de Noticinco Bluefields. También recuerde suscribirse a los canales en YouTube, el canal oficial de Huracán Nicaragua y el canal oficial de Jessy Let Enrique Sotelo. Estuvo con ustedes Jocelyn Flores, será hasta la próxima. ¡Gracias!